Amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes, tardes, noches. Nos encontramos aquí en Colima, en esta apertura, ya que se está comenzando la clase, de Daiko Mayo, Centro de Desarrollo Integral, la Naturaleza de la Divina Sabiduría. Aquí en esta avenida principal, aquí enfrente está la Gloreta del DIV, vamos a preguntar, ¿qué calle es? Hay insurgentes, aquí en el número 656, en esta casa, hay insurgentes aquí en esta casa con el número 655, ellos ya están en la clase, vamos a ver desde afuera, no hay mucha gente. Vamos a entrar, vamos a ver qué están realizando. Buenas tardes. Ya estamos en vivo, continúen, continúen. Este, como ustedes, están a punto de cortar el listón y de inaugurar este Centro de Desarrollo Integral. Aquí que ya hicieron. Y oficialmente está abierto Daiko Mayo. Vamos a entrar, vamos a entrar al último. Se acaban de inaugurar aquí en la avenida Insurgentes. Aquí en el número 656, a un costado de esta tienda de conveniencia de kiosco. Este amigo, ¿qué nos puedes decir de estas semillas? Son para desearles buena suerte. Son semillas de mostaza. De mostaza. Ah, ok. Muchas gracias. Vamos a... Son semillas de mostaza para la buena suerte, las buenas energías. Antes de ingresar. Aquí al Daiko Mayo. Ya vemos las diferentes plantas. Lavanda, romero. Hierbabuena. Este es el árbol de la abundancia. Tengo que decirles que hasta en mi casa yo lo tenemos. Vamos a... Vemos que todos vienen de blanco. Vamos a... Vamos a ver cómo... Vamos a proyectar. ¿Qué nos puedes contar del Daiko Centro de Desarrollo Integral? Pues que es un buen servicio. Fue una buena idea haber hecho esto porque la verdad ya nos hacía falta recurrir a la sanación energética. Ya que son terapias que nos ofrecen, pues, una alternativa diferente para sanar también nuestro cuerpo energético, que es muy importante también. Muchas gracias. Vamos a ver la presentación. ¿Ya escucharon? Este... Para sanar el cuerpo energético. Muchas... Muchas incógnitas tenemos. Tenemos... Pero vamos a... Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto. Y, pues, como ya dijimos allá por el nombre, se llama Daiko Miur, Centro de Desarrollo Integral, la naturaleza de la divina sabiduría. Bienvenidos. Hace rato, pues, ya nos presentamos. Quienes vamos a estar trabajando y colaborando en este centro, soy su servidora, Eze Ramírez Villatoro, Ingrid Rosales y Sarai Rosario Ramírez Villatoro. Y, desde que llegaron a lo mejor o desde la invitación, se preguntaban qué es o qué significa Daiko Miur, y, pues, aparece en el nombre de nuestro logotipo, y es la naturaleza de la divina sabiduría. La finalidad de este símbolo significa el rescatar o curar el alma y evitar posteriores reencarnaciones, por lo tanto, es una sanación profunda del espíritu. Y, en este sentido, de este símbolo, el propósito que tiene nuestro centro es poder desarrollar y trabajar el alma a partir de las terapias que nosotros queremos a cabo aquí, y también iniciar un proceso de despertar de la conciencia, desminificando creencias y apoyándose para construir las propias. Además de acompañarte en este proceso, queremos realizar y vamos a realizar diferentes actividades en donde vamos a trabajar con todo nuestro ser para desarrollar y trabajar lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, y, pues, vamos a abarcar diferentes edades desde los niños hasta la edad adulta. ¿Cuáles son nuestros servicios? Son terapias energéticas, talleres para niños y también, pues, ahorita que vean la casa van a descubrir que tiene muchos espacios que tenemos, pues, para ventar. Además, y por ahí, ahorita que den la vuelta, ¿Esta? 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 Gracias. Gracias. Gracias.